ignorancia supina el castillo de marroquín editorial los irreverentes con la boca muy grande el presidente petro hace ver en referencia al célebre castillo de marroquín que este castillo lo hizo el hijo del expresidente marroquín dicen que con los sobornos de la entrega de panamá un castillo como impostura de una élite corrupta que se cree falsamente aristocrata cuando en realidad cuesta vista el gobierno en cambio entregará este castillo a la universidad pedagógica para que se eduquen los maestros y maestras de las próximas juventudes se identifica una importante colección de mentiras en la publicación del demagogo petro no está de más hacer un breve repaso a la historia josé manuel barroquín usurpó el poder el 31 de julio de 1900 cuando lideró un golpe contra el presidente legítimo don manuel antonio san clemente un venerable anciano al que la historia colombiana no le ha rendido los honores que merece en su momento vargas vila dijo que san clemente era una de esas personas que tiene el don de merecer la estimación sin alcanzar a despertar la admiración de sus gozos ciudadanos era uno de esos hombres en quienes la virtud es la dignidad y en quienes las dignidades no añaden nada a esa virtud el doctor san clemente elegido para sesenio originalmente la constitución de 1886 estableció que los periodos presidenciales eran de seis años comprendido entre 1898 y 1904 asumió el poder a los 85 años en el plazo de miguel antonio caro su vicepresidente por el señor barroquín por cuenta de su frágil salud san clemente es el presidente más viejo de la historia colombiana no pudo asistir a su posesión razón por la que el acto protocolario fue atendido por barroquín al sentirse un poco mejor san clemente emprendió viaje desde buga hacia bogotá para efectos de ejercer el mando desde la capital colombiana el viaje fue una odisea el presidente tuvo una grave recaída por la que estuvo a punto de morir la caravana se vio forzada a detenerse en el municipio de billeta a pocos kilómetros de bogotá por recomendación médica se decidió que el presidente se estableciera en el municipio cundinamarqués para que desde allí atendiera los asuntos del estado el clima y la altura eran favorables para el anciano presidente para facilitar el ejercicio de la administración se elaboró un sello con su firma el cual fue depositado en manos del vicepresidente marroquín con el mandato de que él escribiera los actos administrativos y los sellará con la firma el titular del poder ejecutivo el felón marroquín deshonró un voto de confianza de san clemente y se concentró en identificar aliados para dar un golpe de estado cuántas páginas de la historia de colombia están reactadas con la inmunda tinta de la traición el 31 de julio de 1900 un piquete de innoble soldados ingresó a la fuerza al caserón donde habita el presidente san clemente derribaron la puerta del dormitorio donde descansaba el comandante legítimo de la fuerza pública los insurrectos sacaron a empellones al desconcertado presidente quien fue recluido en un sucio y oscuro depósito para humillarlo aún más lo golpearon con la culata de sus fusiles los copiaron y lo insultaron el doctor san clemente les sostuvo la mirada guardó silencio y asumió con humildad cristiana la infeliz iniquidad a la que estaba siendo sometido murió dos años después petro debería estudiar algo de historia y confirmaría que marroquín era un canalla un malvado y un desalmado pero no un corrupto su único hijo lores o maría tampoco lo fue y si hablar de hijos de presidentes de colombia corruptos se trata petro debería pasar de largo y guardar silencio porque el problemita que tiene en casa por cuenta de su hijo no creado es del tamaño de una catedral volvamos a marroquín aunque fue un lector en perdido jamás pudo escribir bien miguel antonio caro gran filósofo dijo que en la obra el moro escrita por barroquín es tan perfecta tan humana y tan ajustada la realidad que se necesita haber sido caballo para escribir marroquín nació y creció en yerbabuena lugar en el que se construyó el castillo que ha vuelto a llamar la atención de los colombianos por cuenta el anuncio de petro la obra fue dirigida y supervisada por su hijo lorenzo según los registros históricos la edificación del castillo empezó en 1896 dos años antes de que san clemente y barroquín fueran elegidos como presidente y vicepresidente de la república y culminó a comienzos de 1898 en palabras de petro el castillo se hizo con los sobornos de la entrega de panamá los tiempos desmienten al mandatario colombiano la obra fue terminada meses antes de la elección de marroquín como vicepresidente en la república dos años antes de que usurpara el poder cinco antes de que panamá declarara su independencia el mismo no fue entregado como aseguró petro y 25 años antes de que colombia empezara a recibir la indemnización de los famosos 25 millones de dólares acordados en el tratado urrutia thunson cuando los eeuu empezaron a desembolsar esos recursos habían pasado 15 años de la muerte del expresidente marroquín y 5 de la de su hijo lorenzo el primero murió en su biblioteca rodeado en compañía de buenos libros y malos recuerdos y el otro en londres milipendiado y cargando el peso de la vergüenza y el deshonor por haber hundido el plan que desembocó en el miserable golpe que en su padre le dio al presidente san clemente les barroquín padre e hijo fueron malas personas pésimos políticos pero no existe evidencia alguna que indique falta de coro y de transparencia en el manejo de los recursos públicos no se puede decir lo mismo de petro y su prole la historia es una sola y los hechos son inequívocos petro no puede continuar siendo mediocre hasta en sus salidas demagógicas señala los marroquín de esclavistas ignorando que la esclavitud pavolía en colombia en mayo de 1851 cuando el expresidente marroquín tenía 24 años y aún faltaban cuatro para que lorenzo naciera no sobraría que algunos de los asesores de la presidencia le recomendaran la lectura de libros distintos a los de gustavo bolívar el mundo de las letras nos acaba con las publicaciones de ese saskandí sobre el gobierno de marroquín la separación de panamá la indemnización y demás detalles relacionados con ese episodio de la historia de colombia existe una amplísima bibliografía a la que petro podría ser los sueños de luciano pulgar del expresidente marco fidel suárez san clemente marroquín el liberalismo y panamá de otto morales de pat better to sis de david macuyo panamá y su separación de colombia de eduardo de meitre y con ardientes fulgores de gloria de juan david morgan